Bueno, continuamos ahora ya con otras cosas, después de haber hecho el vore de este grande monstruo, este gigantesco, que come a muchos de los soldados de la vanguardia. Se les hemos salado con... algo de cartoon. Vamos a hacer a... como nos voy a hacer a... al Dexter. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dexter's Laboratory es next, on Cartoon Network. Ahí queda, Dexter. Faltan las pinzas. Ta-da. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Yeah.